Porque la izquierda, la conducida desde Lima, es elitista, es mesiánica y está fuera de la realidad nacional. La izquierda en nuestro país está camino a la extinción, así lo ilustra el politólogo Constante Traverso en su libro La izquierda en el Perú. En el camino, desde su nacimiento hasta la actualidad, asegura que este espectro político ha sido traicionado. Cuando llegó a ser Belagón de presidente, lo primero que hizo es nombrar a Manuel Ulloa como su ministro de Hacienda, que es el ministro de Economía actualmente. Después vino Alan García con el populismo, el nacionalismo populista, y pasó lo mismo, nos traicionó con un discurso de izquierda y después gobernó para la derecha. Y Fujimori lo mismo, Fujimori es más notorio. Uno de los izquierdistas más emblemáticos es Víctor Raúl Haya de la Torre, pero ni en la cuna del aprismo se habla ya de su doctrina. Ni Alan García, según Traverso, pone en práctica la filosofía de su líder. El Haya de la constituyente de 1979, 78, ese Haya está a la izquierda, totalmente a la izquierda, de los mismos dirigentes de izquierdas actuales. O sea, imagínate a qué lado estará de Alan García. Alan ya ha llevado a Lapras hacia las posiciones neoliberales. ¿A Lapras de Víctor Revolta? No, no queda nada, no queda nada. Imagínate que no quieren acordarse ni siquiera de la Revolución Trujillana. Traverso también estima que hoy ante Humala no se define en su discurso sobre si es derechista o izquierdista, según los intereses de turno. Es más, lleva a la figura de Nadine Heredia a un plano erótico y asegura que las decisiones de gobierno se toman entre sábanas. Ya lo ha dicho el ex-premier Villanueva, que una cosa hablaba con él en el día y al día siguiente cambiaba, porque parece que en la noche lo hacían cambiar. O sea, realmente las decisiones para nuestro país hoy día se toman entre sábanas. La izquierda agoniza. Según Traverso, hasta el momento en el país no hay un líder que levante su bandera.